Era inevitable no ver la cara de mi productor de café mientras veíamos este video y era como que si él nos estuviera hablando desde su vida eterna, él mencionaba que extrañaba a Toñito cuando entraba, cuando tocaba la guitarra y hoy como equipo te extrañamos a ti, cuando venías, cuando en tu silencio, en tus bromas un poco medias agrias, en tus comentarios, en tus abrazos con Alejandra, en tus videos, en tus bromas, hoy te extrañamos a ti, pero lo que tú mencionas es verdad y es como volver a leer el libro que él dejó, chicos, que no sé si ustedes se lo han leído, si no lo han leído los invito a que lo hagan, el libro que dejó Efraín de los cinco pasos para sobrellevar la pérdida de un ser querido y él hablaba justamente de eso, que Dios no es que te pone a Gaby le voy a poner esta medida de fe, a Dora le va a poner un poquito más de fe, no, él nos da la misma medida para todos, Dora no es mejor guerrera que yo y yo no soy mejor guerrera que José, los tres somos los mismos guerreros como todas las personas que nos están viendo, como usted, Dios perfecciona nuestra fortaleza, la perfecciona, no la aumenta ni la disminuye, la perfecciona, la hace mejor y eso es lo que nosotros como seres humanos, como equipo, como amiga, como compañera, como familia laboral es lo que hacemos todos los días en nuestra vida, les confieso algo, en estos últimos días yo siento recién todo lo que ha pasado, no sé si por la premura de las cosas que sucedieron, que todo fue tan rápido, un día estaba, el otro día no estaba, estaba ya muerto, lo habían asesinado, salimos con programa, con programa, con programa, con programa y capaz no nos hemos detenido a analizar lo que estamos viviendo y eso es un golpe muy fuerte y cuando leemos en los comentarios que dicen, que fuerte que es Dora, que fuerte que es José, que fuerte que son los productores, que fuerte que es Gaby, es verdad, somos fuertes porque lo que hemos vivido como equipo no es algo normal, es algo anormal, que nadie quiere vivirlo. Así es, precisamente en este mensaje que parece que los hubiese hecho para prepararnos a todos de alguna manera para este momento.